Este punto de encuentro es un servicio especializado de intervención temporal, cuyo régimen de visitas está regulado, organizado, impuesto por resolución judicial y es un lugar en el que se ejecutan los regímenes de visitas en situación de rupturas del núcleo familiar, favoreciendo el derecho fundamental del menor a mantener relación con los progenitores y otros parientes o allegados autorizados. Hay, además de lo que es el lugar físico, un equipo técnico que está integrado por profesionales de distintos campos, derecho, psicología, sociología, trabajo social, y tenemos dos en La Rioja, uno en Logroño y otro en Calahorra. Y hay un convenio con la comunidad vecina de Castilla y León, de forma que en el punto de encuentro de Miranda pueden llevarse a cabo los regímenes de visitas que se adoptan en los juzgados de Aro. Para que nos hagamos una idea, en la actualidad hay 137 expedientes en activo que afectan a 174 menores y desde el año 2000, que es cuando se puso en marcha este servicio, se ha intervenido con un total de 444 familias y 617 menores. En materia de Hacienda, en este caso en lo que se le da al Ayuntamiento de Logroño, por el hecho de ser sede de Logroño de edificios administrativos de la comunidad autónoma, se ha aprobado destinar cerca de 130.000 euros a pagar el primer plazo, que luego hay otro plazo, del impuesto de bienes inmueble, de las propiedades y las sedes que tiene la comunidad autónoma de La Rioja en nuestra ciudad. Y esta es una parte de todo lo que el Gobierno de La Rioja le da al Ayuntamiento de Logroño, además del convenio de capitalidad, pues en fin, la financiación para numerosos programas, un plus como es este, por ser Logroño la capital y tener, por tanto, la mayor parte de las sedes administrativas de la comunidad autónoma, y que en total todo ello, el plus, el IBI, el convenio de capitalidad, el IBI, etc., pues estará en torno, esto depende de años, pero a los 9 millones de euros de media al año. En materia de educación, y muy relacionado con una política social y de apoyo a las familias, se ha aprobado destinar 676.000 euros a las ayudas de libros de primero y segundo de primaria. Estamos hablando de 6.400 alumnos, los que están matriculados en estos dos niveles, y estamos hablando de unas ayudas que además aumentan este año, de los 90 euros del año pasado a los 105 euros del próximo curso, del curso 2011-2011. Y además estamos hablando de unas ayudas que son compatibles con otro tipo de becas, siempre que no superen las otras becas los 196 euros en total. Esto es un complemento al programa de gratuidad de libros de texto que puso en marcha el Gobierno de La Rioja. Que pusimos en marcha en La Rioja de una forma pionera en el conjunto de España. Alguna otra comunidad lo ha hecho después, pero fuimos los primeros que lo hicimos en el conjunto de las comunidades autónomas. Digo que es complementario porque estamos hablando de unos niveles, primero, segundo y primaria, en el que los chavales, los niños y las niñas, pues en fin, hacen los ejercicios dentro de los propios libros, de escritura, en fin, de dibujo, de todo. Y, por tanto, ahí no se puede aplicar la gratuidad de libros de texto y la renovación, porque son libros que son a la vez cuadernos de trabajo. Y por eso el programa de gratuidad de libros de texto se complementa, en este caso, donde no hay renovación posible, con las ayudas a las familias, ayudas de concesión directa, porque son bienes consumibles. En esta legislatura se han convocado ayudas para compras de libro de primaria, de primero de primaria y segundo de primaria, por dos millones setecientos noventa mil euros. Y, en total, desde que la inversión total en gratuidad y ayudas de libro de texto, tanto, como digo, en lo que es la gratuidad como en las ayudas, en este programa complementario para primero y segundo de primaria, desde que lo pusimos en marcha, en el curso 2002-2003, se han dedicado once millones ciento veintiocho mil euros, un presupuesto importantísimo y que nos permite hacernos una idea del apoyo a las familias en algo tan importante como la educación.